Hola, muy buenas, otro día más aquí en el reto de Charlie. Hoy estoy especialmente emocionado, especialmente con las palomitas aquí. Porque hoy es semifinal, hoy es semifinal, hoy si la habéis estado siguiendo, pues hoy se enfrentan dos ganadores, ganadoras en este caso. Y sin más dilación, como siempre, esas ganas. Hola, Charlie. Perdóname, perdóname, que tengo que presentar a mi pinche, por Dios. Hombre, por supuesto. ¿Qué esperas de la noche de hoy? Eh, eh, espero más saber, más profesionalidad, ¿no? Entiendo. Que yo lo tenga más difícil, entiendo. Y eso, más emoción, ¿no? Yo creo que sí o no, pinche. Bueno, más o menos es lo que estás diciendo, pero vamos a conocer quiénes son nuestras finalistas. Te lo voy a contar porque antes te anulaba, diversamente quería presentarlas, pero no son otras que las semifinalistas. Marta y Abigail. ¡Hola! Hola. Mira, lo he dicho bien, Marta, pum, Abigail, pum. Sí, nada. ¿Te habéis colocado? Sí, sí, sí. Yo lo he intuido solo. Porque eres brujo, además de cocinero, ¿no? ¿Me estás disfrutando? No, 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 no. Ah, es que todo va a tener su ajel hoy. Ay, qué nervios. Tienes cara de nervios. Es que la delifina, ¿eh? Es la delifina. Pero es imposible eso. ¿No? Eso tranquila, eso tranquila. Te lo he dicho hace un rato, es para divertirnos esto, ¿eh? No, mentira, es para ganar. O sea, gana o se gana. Encima tengo a Marta, así que tengo que ganar. No nos va la vida en esto, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? Ah, que sí. Que sí. Charlie, de verdad, son muy serios. Charlie. ¿Qué? Ay. Tenemos con nosotros en la primera de las semifinales a Marta Salas con... ¡Avigail Lio! Es que parece... Vamos a ver, vamos a ver, que nos digan ellas por qué van a ganar esta noche. Yo primero. Parece de boxeo, ¿eh? Sí, en combate, ¿eh? Vale, dale. Yo voy a ganar esta noche porque vengo de vacaciones, así que vengo con las pilas cargadas y habiendo probado muchos platos. ¿Cómo te ha ido en el crucero? Cuéntanos. ¿Qué crucero? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Me he ido de crucero, Charlie. ¡Qué asco das! No, ahora voy a perder por esto, ¿verdad? Todo puntúa. Todo hace. Un punto menos para Marta Salas. Por asquerosa. Tongo del pinche, ¿eh? No estoy de acuerdo. Pero ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Dinos. De crucero por el Mediterráneo, así que no sé qué plato cocina le puse hoy, pero he probado muchos. Pero así como Grecia, Italia y todo eso. Pero así como Túnez, Italia, Francia... Bueno, muy bien. ¡Ay, qué asquito! Así que... Abigail, cuéntanos. Yo no he salido de pie. Estamos expectantes. ¿También te has ido de crucero? Yo me he quedado en Valladolid. Yo estoy en Valladolid. ¿Ves qué bien? ¡Qué maja! Porque se ha quedado practicando. ¡Un punto más para Abigail! Pero vamos a ver, pinche, una cosa. Los puntos les da él. Por favor, que tengo que hablar. Pero es que dan los puntos. No estoy de acuerdo, ¿eh? Pero vamos a ver. Pero si es que sois la pinche. Estamos sacando un poco de peso a esto y vosotros lo metéis más. Es verdad. Ya. Charly, vamos a empezar que estamos... Charly, Charly, empecemos, que se nos acaba el tiempo luego. Sí, yo también quiero eso, porque es que quiero... ¿Sabes que siempre han ido a tiempo? Más o menos. Pues qué asco. Quiero meter ahí para que vayamos... Yo quiero que vayan ahí, va. Quiero que vayamos mal. Y me den un batiburrillo. Venga, vamos, Padre. Venga, va. En la primera de las semifinales, creo que vamos a tener que preparar... Sí. ...un risotto. Bueno, bueno, bueno. A ver qué tal. Pero que me parece la voz de... En vez de un pinche, me parece la del boxeo. Dígame. Bueno, vamos a darle, vamos a darle, porque es verdad. ¡Dale por el risotto! Venga, a ver, a ver. Es verdad lo que dice el pinche, que no nos va a dar tiempo, pero lo quería un poco alargar. Empezamos salteando los dos elementos. Es que van a ser de setas y jamón. Eso sí que no lo sabíais. Vale. A ver. Pues de setas y jamón, ¿no? Entonces, pimiento rojo y... ¡Uy, pimiento rojo! Es un poco verde, lo único. Yo no he visto verde. Y vos te habéis dicho, esto es de aquí. Yo no quería dejar mal al que va a ser el jurado, pero... Claro, claro, es que... Es complicado. Pero es que he dicho rojo por la cebolla, ¿eh? Vale. Nada más. O sea, a ver, setas, ¿no? Ajos, jamón, pimiento y cebolla. Entonces, salteamos con un poquito de acito. Ya está con el cuchillo. ¿Eh? Yo lo voy a hacer igual. Muy bien. Sí, yo también. Está bien, todo bien. Entonces, el pimiento verde. Verde, muy bien. Se me ha ido el pinga. Pues nada, colócatelo. No pasa nada. Se nota mucho. Ya está, ahí. Estamos, ¿no? Preparados. Cuando hago el movimiento, yo creo que se va. Claro. Vale, pues... A ver, cebolla. No nos distraiga, Charlie. Un poco de cebolla. Vale. Un poco de pimiento. Bueno, si lo partes así de rápido, igual nos da tiempo hasta a nosotras a hacer el... Es que lo mío es lo que menos cuenta. Y lo que más rápido tengo que hacer para que no os enteréis de nada, porque si no, vais copiando y ya está, ¿no? A ver, sí, claro. Vale. Si no te copiamos... Un poquito de seta, yo lo haría así en Juliana para que se note más la seta, que es el plato, o sea, el ingrediente primordial. Vale. Unos taquitos de... Un jamoncito. De jamoncito. Te estás quedando con todo, ¿no, Abigail? Sí, sí, sí. Que ahora... Es que... No, con todo, todo, ¿eh? Pero no la despistas. Bueno, lo dejamos ahí reguar un poco, yo lo voy a dejar menos. Vale, para que no te dé tiempo, ¿no? Pero que tengáis en cuenta que... Claro, para que os den más tiempo. Que tendrá que ser un ratico. Vale. Pues en lo que veáis que está pochado. ¿Vale? Venga, vale. Y una vez este... Es que me he quedado un poco corto. Más aceitito. Vale. Me he quedado un corto. O sea, hay que echarle una buena chorraeta, ¿no? Bueno, es que según absorba lo que le vayas metiendo, porque la seta absorbe mucho. Lo tenemos que ir viendo, ¿no? Claro. Qué nerviosos. Porque sois profesionales... Otra cosa es que lo veamos. Porque sois profesionales en el sector, ¿ya? Sí, sí. ¿En qué sector? En este. En el de quemar comida. Echamos el arrocito, que esta es mi porción, no te quito a la tuya. Menos mal. Es poquito arroz. Por eso también os he hecho una pequeñita. Venga, muy bien. No os liéis de mucha historia, ¿eh? Y entonces le echaremos una punta de mantequilla, que se deshaga. Vale. Yo no le voy a dar tiempo a que se deshaga, ¿eh? Pero que se deshaga. Está siendo muy bueno con nosotras, Charlie, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos estás dando tiempo a nosotras. Claro, es que si ahora me lío... No me lo esperaba, ¿eh? Pues os dejo diez minutazos... ¡Ay, Dios mío! Y me van a estar diciendo por aquí... ¿Qué tienes que decir? ¿Quién ha ganado? Te van a volver loco por aquí, ¿verdad, Charlie? Entonces, no quiero. Vale. Una puntita que se deshaga bien, que se integre. ¿Sí? Un poquito de queso también que se integre. Y jugamos con el caldo. Vale. Vale. Y en este jugar con el caldo... Y en este revolver... Es la textura que nos va a quedar... Y la que tendréis que ver óptima. Uf, ya está. Lo de óptima. Ya, ¿qué? Vale. ¿Cómo tiene que quedar? En ese jugar de... O sea, entre los tres elementos... El queso, la mantequilla... Y el caldo. Y el caldo. Tenéis que ver cuál es la textura buena. Vale. Lo que vais viendo bien. Y el final final es coger un grano y... Pero vale. Y ver si está hecho. Ahora no está hecho. Ahora evidentemente no. Vale. Claro. Porque siempre jugamos con un arroz que está semi-hecho. Vale. Siempre durito. Por eso también es más rápido que la gente diga... Como vale, un risotto ahí... Rápido. Vale. No. Partimos de la base de un arroz blanco... Bien... Poco hecho. Sí, porque si no, no nos daría tiempo. En el programa. Bueno, yo no... Este tendría un poco de tiempo más. Vale. Pero yo no voy a perder más el tiempo. ¿Y después? ¿Y después? Porque tienes con más cosas. Sí, es que me voy a decir. Me voy a ir más casitas. Por favor. Y después, ya para emplatar, pues... Yo, para mí, lo bonito... Eso es para emplatar. Lo bonito es un poco de pejeril. Pejeril, ¿eh? El pejeril es un ingrediente que me flipa. Y, pues eso, emplatar. Voy a coger el plato mío de emplatar. ¿Y sal no echa? Por si... Bueno, es que el caldo... Depende por el caldo, ¿no? Lo tenéis que ir mirando. Vale. El caldo tiene su punto de sal. Vale, vale, vale. El queso lo tiene. Ay, Dios mío. Ya se me ha... Entran muchas cosas en juego, ¿eh? Ya se me ha hecho ahí. Perdona. Pinche, ¿qué pasa? Abigail. Bueno. Marta. Hasta allá. A ver. Abigail, ¿me oyes? Sí, te escucho perfectamente. Marta, ¿me oyes? Te oímos alto y claro. En 30 segundos, cada una, explicar el plato. Marta, empieza tú. Que explique el plato. Sí, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Cómo se prepara? Pero es que yo no quiero darle pistas a mi rival, ¿entiendes? O sea, vamos a hacer un risotto. El ingrediente principal es el arroz y las setas y ya no voy a decir nada más. ¿No vas a decir nada más? No voy a decir nada más. ¿Quieres decir tú algo? Yo opino lo mismo que ella. Ahí estoy con ella. Si decimos algo, son pistas. Claro. Si os doy yo otra pista, que os la voy a dar, la sal, bueno, a no ser que os paséis de algo, no va a tener nada que verlo. Porque yo no he tocado y está a punto. Vale. Vale. Bien, bien, bien. ¿Te lo dejo? Sí, porque yo ahí va. Claro, yo también. Entonces ya salado. Vamos a empezar. A ver. Creo que no te he quitado nada. Y si no, te lo pediré. Y si no, me pegas. Así que adelante, ¿no? Ya, venga. Los dos pinches, le damos tiempo. Bueno, y mi... ¿Qué? Te lo tienes todo. Vale, vale, vale. Pero vamos a ver, ¿pero qué me estás contando? Me estoy poniendo nerviosa ya, vamos a ver. ¿Tú crees que te voy a hacer zancadilla? Charly, antes de que empiecen, enseñanos tu plato, que no lo hemos podido creer. Bueno, mi plato no ha sido muy bien acabado porque no he vaporizado un poco el caldo, está un poco liquidillo, pero bueno, es que tampoco quería terminarle del todo. Tampoco quiero dar muchas pistas. Y ahora que estamos tú y yo solos, te voy a decir que tienen un ingrediente de trampa. ¿Cómo? Bueno. Hay algo que hay en la mesa que no hay que echar. Pero, pero... Que si, que si, que si, que si, que si han estado atentas, saben que no hay que echar nada de eso. Yo lo que no sé es por qué haces eso. Ahora, pero ese ingrediente secreto lo tienen ahí. Como lo toquen han perdido. Ah, vale. Como lo toquen se has perdido. No, no pienso tocarlo. Porque en la semifinal pues hay que poner un poquito de trampas también, ¿no? Digo yo. Bueno, que... Uy, que lentas van. No me pongas mal nerviosa, por favor. Pero, ¿cómo que lentas? A mí no me pongas mal nerviosa. Uy, abigai, que le... No he puesto esto. Uy, abigai, que le... Eso está allá. Acuérdate que me tiene manía. Eh, te lo he puesto yo. A la tía para allá. No ves que quiero que ganes. Vale. Pero bueno, ¿cómo le puedes decir eso en mi cara? Na, 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 na. Na, 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 na. Esto es un tongo. Esto es un tongo-tongo. Tongo-tongo. ¿Tú sabes la cantidad de seguidores que tienes? Sí, lo que yo... Por el interés te quedo a Andrés tampoco, ¿eh? ¿Eh? No me parece. Por el interés te quedo a Andrés tampoco. Vamos a ver, ¿eh? Ah, bueno, entonces... No, pero es que voy a hacer un risotto que te va a encantar. Entonces, como le he dicho a Marta, antes voy a hacer objetivo. Eso es, así me gusta. Pero voy a hacer objetivo. Charlie, ¿tienes a cuenta el arte que tiene Marta Salas con el cuchillo? Sí, sí. Madre mía. Madre mía. A ver, es que a mí no me gusta la cebolla. Voy a hacer que no se note mucho. Madre mía. Porque es que no me gusta. Y si te cortas y coges la baja, que no me echen a mí la culpa. Pues el pinche te la echaría, seguro. Me da a mí, vamos. Bueno, pero que eso, que lo que habíamos hablado. Claro, que no, pues pensarán que a lo mejor, pues eso, por el interés te quedó, Andrés. Que sí. Pero si ven tu programa, Marta, no, ¿eh? ¿Cómo que no? Pero si hice una ensalada que te encantó. Sí, sí. Estaba más muerta que viva. ¿Pero cómo que más muerta que viva? Pero ¿por qué dices mentiras? Porque era así. Porque le dijiste, qué rica, me la quiero hacer yo en casa por la noche. Porque echaste todo lo que había. Porque ¿para qué lo pones? ¿Claro? Pues si os lo dije desde el principio, para echar un poquito... Yo ya te dije que hice un marimontaña de ensalada. Un marimontaña, mezcló carne, pescado y la tía se escuda en marimontaña. El que avisa no es traidor, ¿eh? Pero ganó porque Samanta no sé qué le dio con el vinagre. Lo que le dio es mucho al vinagre. Más que qué le dio, es que le dio demasiado, ¿eh? Entonces ganaste tú. Entonces, tú no puedes hablar de que yo quiera que gane uno o otro, ¿eh? Pero no hablo yo, hablas tú, que le has dicho que quieres que gane. Charly, es que te hemos oído todos, ¿eh? Pero porque en la mente de todos estará esa historia. Claro. Yo ahora reculo. Dime. ¿Sabes una cosa? Dime. Si algún día sientes un vacío en tu interior... Es hambre. Come, que es hambre. ¿Cómo? Come, que es hambre. ¿Y eso? Nada. Me ha venido ahora como tu pinche güey. Charly, vamos a ver algunos vídeos graciosos de cocina. Vamos a contarlos. Empezamos con los primeros. Marta, Abigail, contadnos qué os parece. A ver, porque estamos un poco liadas. No, dale, dale. Que las tías están nerviosas. ¡Oh, qué mono! ¡Qué bonita! ¿No le ha gustado? ¿Qué le estarán dando? Yo creo que es helado, ¿no? Es que está muy frío, pobre. Ah, ¿es por frío? Yo creo que sí. No sé, vamos, es que es lo que yo creo, pero que igual no tiene nada que ver con eso. No sé. ¡Ay, que se me ha caído! ¡Ay! Mal, mal. Oh, mal. Ya, ya lo sé. Parece que están tomando el plato que está preparando Marta Sala. Oye, pero ¿por qué vais contra mí? Es que yo no lo entiendo. Porque vas a ganar. Pero es como en plan... Ahora, 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 Abigail... Mira, ese es el de Abigail. Ahora va... ¿No ves? Ahora va Miguel de 10 y más ricos. Es que, es que ojo, eh. Es que ojo. Que yo voy a probar y que esté más rico. Yo no sé ni como lo estoy haciendo yo. A ver, porque encima te llaman para que... Mira, te están enfocando. Claro. Tienes que estar en el foco. Tú que eres fluente. Aquí estoy cortando setas. ¿Ves? Bien. Mira qué arte. Y con tranquilidad. El de bien es que las corto, eh. Que quede esto en constancia. Claro. Bien, ¿ves? ¿Ves cómo lo haces bien? A ver. Porque te pones muy tensa. Y mira que trabajo en plan con el móvil que me da. Pero ese plan... Pero si es lo que me extraña. Que estás todo el día con el jodido móvil y ahora una camarita porque tiene a alguien feo detrás. No, hombre, pobrecito. Eso impone la cámara, ¿eh? Impone. Vale. Pues bueno. Un poquito. A ver. Pero que lo digas tú me parece. Si me hacen con el móvil no pasaría nada. Claro. Vamos a ir echando el arroz, ¿eh? Que esto vaya... ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Vale. No, no. El jamón. Mira que arte tengo. Es que al final cuando empecemos con el 4... Pero ¿cómo que con el 4? Pero si quedará muchísimo, ¿no? Sí, claro. ¿Tú te crees que el... Se acabó de empezar. Pero si es que a mí... Pero si es que se está todavía haciendo esto. ¿Qué nos quedará para meter el crono? Mucho, ¿no? Dentro de un par de minutos meteremos esos 4 minutos de tiempo finales. Y no teníamos, pinche, no teníamos que dar estas pistas, pero para que vean un poco, porque al final me voy a comer arreglo duro. Yo no veo. ¿Que tú lo ves? Que va a ser un poquito durito. Va a ser durito. No, me vas bien. Ahí vas bien. Bueno. Ahí vas bien. Y luego lo que nos queda de los 4 minutos no va mal. Ahora, ¿tú cómo vas de limpieza? Yo bien, pero porque limpio ahora justo. No digo así todo esto. Sí, pero ahora justo iba. Pero es que eso no se valora, ¿no? Es que yo no lo entiendo ya. A ver. Bueno. ¿Cómo que bueno? Bueno, que si tengo alguna duda, digo, pues la mamarrana. Bueno, pues ahí también gano yo creo. A ver, yo voy a seguir haciendo esto. No, no, era por ponerte en el viento. Me voy a recoger un poco, ¿vale? Gracias, gracias. ¿Me dejas recogerlo? Sí, sí, lo que tú quieras recoger. Sin problema, ¿eh? ¿Esto de aquí te lo recojo? Sí, sí, gracias. ¿O lo quieres para echar? No lo quiero, no lo quiero porque no está en Juliana. Ven, ven aquí. Me he equivocado, me he equivocado. Ven aquí, ven aquí, mira. Mira, esto entonces te lo voy recogiendo, ¿no? Sí, por favor. De verdad, Charly, es que... Marta Salas ha usado la mantequilla para todos los risottos de España entera. Pero, ¿qué sabrás tú, pinche? Ni que supieses hacer un risotto. Bueno, nada. Me voy a callar, ¿no? Me voy a callar. ¿Para qué vamos a decir nada? Pues eso digo yo. El quesete. El pinche es fenomenal porque ayuda mucho. ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién ayuda? ¿A mí? Ah, vale. ¿A ti no? No, a mí no. Ya es de esta tienda. Gracias, Charly. A mí sí. A mí me viene muy bien. ¿Cómo vas? Yo te quiero mucho, Charly. Yo también, yo también. Voy. Mi importante es que voy. Cuando has aparecido, te quiero más. ¡Guau! Cuánto nos queremos, ¿eh? ¿Cómo vas, Abigail? ¿Cómo vas? Voy, voy, voy. Ay, que te vea ahí que... ¡Uf! Uy, pues me cojo un... Vas bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno, bueno, no te preocupes. Estoy mareando un poco de arroz, pero bien. Muy bien, muy bien, Charly. ¿Sí? Sí. ¿A quién te puede regresar ahí? A mí. Sí. El caldo. Bueno, mientras vemos a Abigail, yo y a Marta Salas, recordamos que la semana que viene tenemos la otra semifinal que enfrentará a Beatriz Casado y Manolo Centeno. Muy bien. ¿Qué ocurrirá? Pues, 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 pues ganará Beatriz. Uy, me pasó un poco. Y en tres, dos, uno, empieza el clodo. Tenéis cuatro minutos en este momento para terminar. No da tiempo, ¿eh? Es que no da tiempo. Buah. Buah. Buah, ¿eh? Buah. Que se me ahoga. Has dicho el tiempo, pinche, y has dicho buah. Buah. Me ha salido del alma. ¿Te das cuenta que me ha salido? Y de buah, no gano ni de coña. Buah. Charly, se te ve el plumero, ¿eh? ¿Por qué? Porque quieres que gane algo ahí. No, mira. Pero si estoy ahogando, mira. Mira, enfocarme por aquí, mira. Pues todo un desastre también. ¿Ves? ¿Ves? A ver, ¿en qué consiste es hacer la cocina? Esto es todo esto, pero házmelo bien, sí. Vamos a ver. Todo esto te lo voy recogiendo yo, ¿vale? Muchas gracias. Madre mía, qué de caldo he echado. Es lo que va a pasar. He echado mucho caldo. ¿Qué ha pasado? No, pero bueno, igual he echado un poco más de queso. He echado un poco más de queso. Pero está bien. Lo que subiría un poco a Abigail yo es el fuego. Es que me tiene manía. Tres minutos de tiempo. ¡Ah! Tres minutos. Se me sale. Ah, bueno, espera. Bueno, buena pinta. Vamos a limpiarlo. ¿Qué me ha dicho pinche? ¿Cuánto nos queda? Tres minutos. Tres minutos. No, tres minutos no. Un poco más, pinche. No, realmente un poco menos. Cállate, Marta, por favor. ¡Joder! ¿Qué ves? Ya lo sé, ya, ya. Me tiene manía. ¿Quién? El fuego. Ya, se me va a ser igual. ¿Se te ha apagado? Eso ha sido, Marta. ¿Pero cómo voy a ser yo si estoy en esta tienda? Por favor, Marta. De verdad, es que... Marta, te hemos visto. No todo es mi culpa. Un punto a menos para Marta. Pero ¿por qué no tú dices los puntos? De verdad. Me tiene manía. Ya lo sé. Y a mí el pinche. Pero ¿por qué es? Ay, se me ha salido un poco. La otra. Pero ¿por qué no suena? Era de esto que hay, ¿no? Y la ha manchado. Pero ¿por qué no manchas? No lo manches. Pero ¿por qué no suena? Dos minutos. Vamos a ver. Este tipo de fe de diosa, ¿eh? Tiki, 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 tiki. Y quieres cambiar por las cocinas. Calla, calla. Vamos a ver si lo podemos... Venga, la cocina de Abigail para Marta y la de Marta para Abigail. ¿Nos cambiamos? No, espera. Va, que va, que va, que va. Va, venga. Sí, porque tú lo tienes muy bien y eso está calentito. A la una, a las dos, a la tres. Venga. Ah, ah, me quemo, me quemo. Ah, no, no, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Espera, espera, que voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo. Vale, que tú no me quemas. Me quemo, que me quemo. Oye, esto mola, ¿eh? Te lo he puesto calentito. Ah, no, pero, pero bueno, si lo has entendido. Pero si ya va, ¿te lo he dicho? Si lo has entendido, jodida. Ale, es que este no tiene comparación, mira este, qué rápido. Sí, ¿verdad? Sí. Mmm, qué bien huele mi risotto. Qué bien huele mi risotto. Lo mío está mejor. Pero, ¿dónde hay plato para emplatar? Eh, os doy un poco de pejeril. Ah, ya lo has echado. No, 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 es lo verde. Toma, para terminarlo. ¡Un minuto de tiempo! No, pero, eh, eh, eh. Ya tenemos platos para emplatar. ¿Tarney, plato? Hay que arte. No. ¿Aquí? No. ¿Cómo que no? No quiero tu plato. Ya, pero yo quiero uno. Ya. Toma, Abigail, tu plato. Ah, vale. Abigail, es que has mezclado cosas aquí, a ver. Espera, he sido yo. No he sido. He sido yo. Tráguete, lo limpio. Vale. Tráy, lo limpio yo. No, lo limpio yo. Vale. No, no, no. No, a ver si me vas a hacer algo malo. Lo limpio yo. No, lo limpio yo. Vale, lo limpio yo. ¿La has probado de sal? No, ahora voy. Ah, claro. Es que... Pero necesito plato porque me pongo nerviosa. A ver. Tiene muy buena pinta al final, eh. Yo como sin sal, entonces yo no puedo probar la sal porque no... Ah, vale. Yo lo sé. ¿Dónde te lo pongo, Marta, el plato de presentación? ¿Qué nos queda? Ahí que poco nos queda. Ya está, ya está. Ahí, ahí, ahí. Que se te quema. Que ya está. Que se te va quemando. Que me voy a emplatar. Pero no dejes de quemar. ¡10 segundos! ¡Por favor! ¡Ay, que quema! No, 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 no. ¡Un paño, cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Que me he quemado. Ya. Yo es que no me quemo porque soy el demonio. Voy a echar un par de visitas. Mira, entre que no iba mi fuego. ¿Me quemo? Pero no quema, mira. Pero que me he quemado. Yo creo que me está quemando. Ah, vale. Puede ser. Pero está bien. Ahí tienes que... ¿Viene la policía, tú? No, son los bomberos. Ah, son los bomberos. Ah, claro. ¡Qué huevo soy! Bueno, coge lo de tu mano. Pues es que... Qué bonito el tuyo, ¿eh? Claro. Que ni te has quemado ni nada, ¿eh? Me he quemado un poco allí. ¿No os acordáis? Me he quemado. ¿No os acordáis? Claro, es que si no os acordáis de lo que me ha pasado. Bueno, pues coge el tuyo. Nos vamos a... ¡Ay, qué nervios, Abigail! No, yo estoy entre que no me va el fuego y que me he quemado. Sí. Aquí ya sabéis que va a ser solo que esté hecho el arroz. No lo he probado, si está salado, si no está salado. Bueno, nada más. ¿Cómo estáis? Bien. Pues para poneros más nerviosas, lo mismo, hablo de algo. No, dinos ya quién ha ganado. Pinche, hablo de algo. Sí, vamos a hablar de algo muy interesante, como la página web dondecomersano.es. Bueno, vale, venga. Cuéntanos, Charly. Pues en la página de dondecomersano.es vais a encontrar un montón de restaurantes. El mío también. Por cierto. Por cierto. Y son restaurantes que tienen en cuenta, pues eso, el reciclaje, el medio ambiente. Entonces, te cogen por Ecosystem 21, a través de Ecosystem 21, te van reciclando el aceite, te tienen un seguimiento, toda la fritura es rica. Bueno, y lo que os digo, que tanto dondecomersano.es como Ecosystem 21, nos hacen tener unos restaurantes súper ecológicos, súper sanos, con un aceite óptimo para las frituras y con todo, todo, todo ok. Muy importante, muy importante lo que has contado. Muy bien, ahora, Charly. Además, de verdad, que es importante. Charly, ahora, antes que lo pruebes y deliberes, Abigail y Marta tienen que vender bien su plato. Ah, sí, lo soy yo. Así que, Abigail, comienza. Háblanos de tu plato. Mi plato es risotto, hecho con mucho amor y cariño. Mi cocina no iba, me he quemado, eso ten en cuenta. La de Marta iba perfectamente. Parece un vomitop, pero es un risotto-bob. Se llama así, por eso está emplatado así. ¿Cuál es el nombre, nombre que le pondrías en tu restaurante? Mejor no vengas, punto com. Mejor no vengas, vayan en tu estuco. Vayan en tu estuco. Marta, te toca. ¿Cómo están estos dos? Yo paso. Pero este es mi risotto mediterráneo. Porque como vengo del Mediterráneo he cogido ideas y además he intentado replicar a Charly. ¿Te puedes creer que yo también? Pues sí, porque estás morenito. Pero no tanto como yo. Yo he ido a Barcelona solo. Bueno, pues yo he ido a más sitios y he cogido muchas ideas del risotto. Vamos a centrarnos, vamos a centrarnos. ¿Cómo se llama, has dicho risotto mediterráneo? Risotto mediterráneo, sí. Y he intentado replicar un poco lo que ha dicho Charly. Y no utilizar el ingrediente trampa. ¿Ah, cuál era? La leche. Bueno, nata, sí. Nata, ¿no? Era blanco, lo he visto así de blanco. Normalmente todo el mundo en el risotto, para no tener complicaciones como vosotras que habéis tenido. Sí, un poco. Pues, claro, cambian esa mantequilla y ese queso con nata. Porque es más fácil. Claro, es mucho más fácil. No hay problema de eso. Entonces valora que lo hemos hecho difícil. No, lo que valoro es que hayáis pillado, porque ahí estaba, yo tampoco lo he tocado, pero no le habéis hecho caso. En el momento de que lo tocaran, me iban a perder. Un punto más cada uno, Miguel, venga. Bueno, voy a probar el tuyo. Emplatado también cuenta, ¿no? Es que no has dicho nada. Y la pesadez. Pues no sé por qué lo dices, ni que yo puse pesada. Nada. A ver la cara. Piensa, piensa. Bueno. Recuerda que Abigail tiene un punto más. Un punto más, perdón. Abigail tiene un punto más. Ha sido buena cara, eso es verdad. Pero mira qué redondito está, ¿vale? Pero que es mío. Tiene su toque. Que lo de la pesadez también, ¿eh? Tiene pesadez, ¿eh? Ya ves así, emplatado. Ya está. Lo tiene clarísimo. Marta, dos puntos menos. Con la cara ya se ha visto. ¿Lo tienes claro? Uy, va, que se me cae en el micro. Seguí arriba. No me ha caído el micro. Vamos. No pasa nada. Estoy nerviosa. Os lo doy, venga. Pinche. Un momento, un momento, un momento. Vamos, pinche. Y en la primera de las semifinales del reto de Charly, en la que se enfrentaban a Abigail Lillo y Marta Salas, la ganadora es... ¡Bien! ¡Marta Salas! ¿Cuándo he visto la cara? ¡Has visto más, hermano! Mi gata mediterránea de risotas ha merecido la pena. ¿Pero por qué, Charly? El sabor era bueno los dos. No, no. Es que todavía cruje el... ¿Pero por qué no iba mi fuego? Ya lo sé. Ya, pero si contra ti no es que es diferente. No, no, no. A Abigail, las cosas aníbalas. Es que pa. Mi fuego no iba. Mi fuego no iba. Es estrenada. Y con esto tenemos la primera de las finalistas, que es Marta Salas. La asquerosa que me ha dado por culo. Oye, que me ha dado un poco la vana... Pero poco. Todo el rato. ¿Verdad? Muy poco. ¿Verdad, muy poco? Claro. Me voy a ser objetivo. Muy bien. Yo me quedo con mi fuego no iba. No, eso está claro, ¿eh? Pero tenía muy buena pinta también, Abigail. No, están de sabor muy bien. Bueno, pues nada más, Pinche. Como vamos, despido todo, ¿eh? ¡Nos despedimos! ¡Venga, hasta la siguiente semifinal! Hasta la siguiente semifinal, que será... ¿Qué había dicho Beatriz? Beatriz y Manolo Centeno. Manolo Centeno. Ya no me acordaba que había ganado Manolo Centeno. Venga, antes. Adiós. 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 Adiós.